El Ecopetrol informó que desde el pasado sábado activó plan de contingencia para la limpieza de la zona afectada por la fuga de fluidos en línea de transferencia al izama al centro a la altura de la vereda del zarzal. Como lo indicaba activamos nuestro plan de contingencia que consiste en desplazar personas y equipos para hacer actividades de contención en el área, aproximadamente tenemos 20 metros cuadrados de terreno que estamos en proceso de limpieza y el espejo de agua que corresponde a un highway de acuerdo con la caracterización base del 2015 de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, que es la autoridad ambiental que rige esta zona del departamento. En el momento según la empresa se hace la limpieza del suelo y la vegetación así como la recolección del producto. Más pronto posible desde el mismo día sábado hemos empezado actividades de limpieza y hoy después de la autorización del propietario del predio hemos ingresado maquinaria y equipo para finalizarla en los próximos días. Es de mencionar que hemos tenido retrasos fundamentalmente por los fuertes aguaceros que han caído en la zona durante el fin de semana. El Ecopetrol investiga las causas que pudieron originar la fuga de estos fluidos.